La Red de Muralismo Comunitario Nicantro Puente participa en la elaboración de un mural sobre efemérides escolares en toda la barda perimetral de la Escuela Primaria Benito Juárez en la Colonia Rodríguez. Los menores del plantel iniciaron en agosto con las actividades y actualmente siguen pintando sobre la Fundación de Reynosa, pero además el inicio de la primavera, natalicio de Benito Juárez García y poco a poco van incluyendo más dibujos. Mireia Lucero Guzmán Flores, maestra, tallerista de dibujo y pintura infantil, fundadora de la Red Infantil de Muralismo Comunitario, comentó que iniciaron con las actividades hace 12 años pintando diversos murales en escuelas. Los invitamos, por ejemplo aquí la maestra Bertalicia Alba Niño, ella convocó a los maestros de quinto y sexto, entonces las maestras de grupo seleccionan, aquí somos seis cada día y cambian los alumnos, seleccionan tres hombres y tres mujeres, procurando la equidad de género. Todos los que estamos aquí somos parte de la red, la red ya tiene 13 años fundada aquí en Reynosa y funcionando, aquí en Reynosa. Y ahorita en esta ocasión, ¿qué es lo que están haciendo? Mire, aquí la directora de la Escuela Licenciada Benito Juárez, la maestra Bertalicia Alba Niño, nos invitó a reproducir un mural sobre efemérides escolares, empezamos con el mes de agosto, es toda la barda perimetral del canal Anzaldúa, la barda norte, entonces nosotros estamos empezando desde agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, aquí estamos en marzo, marzo es la fundación de Reynosa principalmente como efeméride fuerte, pero lleva la vida de don Benito Juárez García, la del inicio de la primavera, el natalicio del maestro Nicatro Puente, el 16 de marzo, y estamos investigando constantemente con los niños para ver qué otras efemérides vamos, cívicas, escolares, vamos incluyendo en el trabajo que estamos realizando. Para el mañana, Nubia Rivera